Canta el guianero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentrará con el gil... En Restrepo, a unos 15 kilómetros de Villa Vicencio, una de las capitales de departamento de mayor crecimiento en los últimos años, se realizó el 19 de mayo de 2018 la cuarta audiencia pública del presente año, convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Se trata del proyecto Subestación Suria 230 kW y línea de transmisión asociada, que se extenderá en caso de aprobarse la licencia entre Villa Vicencio y Restrepo. Entre las observaciones hechas por la comunidad al proyecto figuran el impacto ambiental de la línea de transmisión, afectación al paisaje turístico, cambio en el uso de la tierra y reducida contribución social a los dueños de los predios. Sin embargo, el alcalde de Restrepo, el jefe de Planación del municipio y algunos asistentes señalaron que la obra es importante para garantizar la oferta y confiabilidad en el suministro del servicio de energía. ¡Suscríbete al canal!